Bueno, a ver qué significa esta jornada, qué significa... Hablamos con las dos... Bueno, a mí es un privilegio de tener también a Mabel Marelli. Le preguntamos a la ex-vicegobernadora, ¿qué significa esta jornada? Junto a Mercedes Obierno, con las dos ex-vicegobernadoras. Bueno, significa justamente el poder concretar un objetivo como sociedad en la provincia de Miseano, como una cultura que se fue construyendo en el paso histórico de cada una de las representaciones políticas de mujeres en la provincia de los distintos partidos, buscando el poder representar a las instituciones, a nuestros partidos políticos, a nuestras sociedades, municipios o provincias, en igualdad de oportunidades para tomar decisiones que tengan que ver con ese equilibrio necesario, donde somos inteligentemente complementarias y no inútilmente competitivas. y competitivos. Y ese aprendizaje fue mutuo. Fueron madres que enseñaron a sus hijos varones a sentir la necesidad del complemento, al respeto de las diferencias, a la valoración de esas inteligencias y esas cualidades que tenemos las mujeres que son múltiples y que tiene que ver con ese desafío del respeto a la persona en su integralidad. Y ese desafío hoy se cumple en esta provincia como una nueva tierra de bendiciones. La democracia misionera se constituye como una nueva oportunidad para los presentes y para los futuros hijos. Estamos bien aquí. La persona de su vida la hemos escuchado decir en varias oportunidades el desafío de animarse a participar, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay que trabajar muchísimo. Ojalá todas las mujeres puedan participar desde el ámbito que necesiten, pero fundamentalmente en la que se vayan tomando las decisiones. Porque ahora sí tenemos una gran gratificación por esta oportunidad, pero tenemos un desafío. ¿Sabremos las mujeres realmente construir este poder que nos da esta norma? Estaremos a la altura de las circunstancias para que sobrevolvemos los partidos y hagamos una buena estrategia entre todas para que juntas y luego en cada uno de esos espacios políticos se pueda pelear con autoridad, con femineidad, con solvencia y con mucho poder los espacios para integrarnos a los varones porque eso es lo que buscamos. Nosotros somos de la corriente feminista en que buscamos la integralidad, amalgamar las distintas miradas entre hombres y mujeres porque nos necesitamos así como nos necesitamos para conceder el nuevo proceso. Gracias a ustedes.